¿Ya descargaste la app Cuenta DNI en tu celular? Con Cuenta DNI del Banco Provincia, podés pagar en más de 20.000 comercios adheridos de forma rápida, simple y segura. Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar El banco de las y los bonaerenses para todos los argentinos. ¿Sabías que VOY es la primera low cost de combustible? ¿Y que tendrá más de 100 estaciones a lo largo del país? Ya abrigo en 11, Junín, Tandil, Realicó, Azul y Chipoleti. El futuro llegó con energía posible, accesible y de todos. Para más información, ingresá a www.voiconenergia.com.ar o envía un mail a info arroba voiconenergia.com.ar ¡Voy con energía! En Edenor estamos siempre cuando el país nos necesita poniendo nuestra mejor energía. Acompañamos al IBIME del CONICET en sus tareas de investigación. Edenor, es tu energía, la mejor energía argentina. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección, Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Entrevistas con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte. Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente. Voces y Memoria, los martes de 20 a 21 con la conducción de Hernán Dobri. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Hoy nos acompaña un economista, profesor, conductor de radio, exfutbolista y músico. Cursó sus estudios secundarios en el Colegio Cardenal Copelo. Fue arquero de Chacarita Juniors en las divisiones inferiores. Cantante de la banda Everest, con la que hacía covers de los Rolling Stones. Se recibió licenciado en Economía en la Universidad de Belgrano. Y cursó dos maestrías en el Instituto de Desarrollo Económico y Social y en la Universidad Torcuato de Itela. Fue economista de Jefe Máxima de FJP, en el estudio Broda, en el Banco HSBC y en la Fundación Acordar. Se desempeñó como consultor gubernamental en el Centro Internacional para la Solución de Diferencias Relativas a Inversiones. Es miembro de B20, Grupo de Política Económica de la Cámara de Comercio Internacional y el Foro Económico Mundial. Fue profesor de Macroeconomía, Economía del Crecimiento, Microeconomía, Matemáticas para Economistas. Desde 2018 protagoniza la obra de teatro del consultorio de Milley, con Claudio Rico y Diego Zucalesca. Conduce en radio el programa Demoliendo Mitos por Conexión Abierta. Entre algunos de sus libros se destacan lecturas de economía en tiempos del kirchnerismo, política económica contra el reloj, el retorno al sendero de la decadencia argentina, ensayos de economía monetaria para el caso argentino, otra vez sopa, maquineta, infleta y devaluta, desemanjarando la mentira keynesiana, Keynes, Friedman y el triunfo de la escuela austríaca. Libertad, libertad, libertad. Y el nuevo que está por aparecer muy prontito, Pandenomics. Hoy nos tomamos un café con Javier Milley. Probá Viaggio Expresso, el café 100% natural en cápsulas compatibles. Comprá online en tiendaviaggio.com.ar, con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626 de Palermo. Viaggio Expresso, el verdadero sabor del buen café. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. No, por favor, es un verdadero placer estar contigo. ¿Por qué sos economista? ¿Qué es lo que te atrae? Mira, a mí lo que me resultó atractivo de la economía, yo lo decidí a los 11 años. Si vos te fijás, a los 11 años fue la crisis del 82, que Argentina termina perdiendo la guerra en Malvinas y termina cayendo en default de la deuda. La fatídica frase de Lorenzo Sibol, que apuesta al dólar pierde. Y lo que yo vi fue un fuerte proceso de redistribución del ingreso. Y yo veía que personas que habían estado muy bien, pasaron a estar muy mal. Y personas que, digamos, de repente estaban algo agobiadas, pasaron a estar mejor. Entonces esas cosas a mí, digamos, como que me llamaban mucho la atención. Y dije, bueno, para entender de esto tengo que saber de economía. Y ahí es, digamos, donde empecé a estudiar economía. La realidad es que lo que me resultaba mucho más llamativo es que decía, bueno, si vos querés ganar plata, entonces tenés que entender cómo funciona esto. Y a la luz de eso, entonces tenés que entender de economía. Digo, que no son los mismos factores o elementos que después me apasionaron por la economía. Porque cuando yo ya estaba en primer año de la facultad, en el año 1989, yo estaba en la parte del plantel profesional de Chacarita Juniors. Y en medio de la hiperinflación, a mediados del año 89, cuando estaba el gobierno de Alfonsín, un día yo la estaba acompañando a mi mamá al supermercado a hacer las compras, porque lo único que hacía en ese momento era estudiar y jugar al fútbol nada más. Y entonces yo estaba apoyado sobre el carrito y veía cómo pasaban unas chicas con unas pistolas que se llamaban tiquiadoras, o sea, iban... Las remarcadoras. Las precios, claro. Y la gente se tiraba arriba de las mercaderías. Entonces yo decía, pero es como si yo estudio que cuando los precios suben la cantidad demandada baja, acá están subiendo los precios y la gente, digamos, demanda más. Entonces dije, o soy un idiota, o las cosas que estoy estudiando están mal. Entonces la solución de dignidad me llevó a dejar el fútbol, a obsesionarme con la economía, y a los 20 años publiqué mi primer artículo académico que se llama La hiperinflación y la distorsión en los mercados, donde muestro con un mecanismo de expectativas adaptativas una inversión de la curva de oferta, y como, digamos, pese a que está invertida, digamos, o sea, sigue siendo su pendiente, digamos, más vertical, si vos querés, o sea, más recta, más vertical que la curva de demanda, que se va haciendo más elástica conforme a los precios, entonces eso te da un equilibrio que es único y además es estable, y que las sucesivas oleadas de emisión fruto del déficit fiscal conducían, digamos, a un equilibrio donde vos tenías más inflación y caída del PBI, que era básicamente lo que pasaba durante la hiperinflación de Alfonsín. O sea que el evento no solo que me hizo dejar el fútbol, sino que me hizo apasionar por la economía, y si bien en la transición me dediqué a la música y me divertí mucho, no deja de ser una situación, digamos, que claramente me obsesionó, y después, obviamente, me apasioné tanto que no paré más de escribir, digo, tengo 52 artículos académicos, o sea, ya, digamos, tengo 14 libros escritos, y bueno, ya, digamos, estoy empezando por mi décimo quinto, porque ya tengo una propuesta para escribir uno nuevo. ¿Qué te decidió para inscribirte a la Universidad de Belgrano para hacer la carrera? Digamos, a mí no me llamaba mucho la atención el tema de la universidad pública, toda la cuestión burocrática que tenés que fumarte, o sea, yo quería ir a estudiar y volver a mi casa, o sea, y la vida en las universidades públicas es un poco distinta, o sea, digamos, era más que nada una cuestión también de comodidad, y bueno, digámoslo, yo tengo un buen recuerdo de la universidad, digamos, es cierto, digamos, que había algunos déficits en la calidad del programa, pero tuve la suerte de tener muy buenos profesores en algunas materias claves, en especial en lo que tenía que ver con matemáticas para economistas, o sea, yo tuve la dicha, gracias a Dios, de tener a María Teresa Gasparri, y eso me permitió tener una base conceptual en la matemática, que entonces me permitía cerrar el gap en términos de formación con mucha base matemática, y eso me permitía enfrentar, digamos, los debates o las situaciones, digamos, o sea, construyendo estructuras matemáticas en mi cabeza, y eso, digamos, ha sido una verdadera bendición de cara al futuro, ¿no? O sea, porque eso me permitía procesar de mejor manera lo que mi contrincante, por decirlo de alguna manera, del debate estaba diciendo. Entonces, en esos términos a mí me parece que ha sido un elemento muy valioso, de hecho, a mí me pasa que yo puedo estar en un debate, y cuando la otra persona da ya solamente los lineamientos, yo ya sé a dónde termina, no necesito ni siquiera terminar de escucharlo para saber a dónde llega, eso ha pasado en varios debates, ¿no? Digamos, donde yo le digo, lo que vos estás diciendo está mal, porque implica esto, esto y esto, me dicen, ¿cómo vas a saber eso? Si vos, digamos, o sea, yo no terminé de dar mi argumento, y sí, pero, digamos, o sea, lo que pasa es que las conclusiones ya están implícitas en las premisas, entonces los dejas hablar y te das cuenta que dijiste lo que yo te dije y está mal. O sea, pero bueno, eso también tiene que ver con el hecho de que yo he pasado por toda la biblioteca, ¿no? Y eso es también una ventaja muy fuerte. Y recién hablabas de la cantidad de artículos publicados que tenés, la cantidad de libros que tenés, has dado clase durante muchísimos años en la universidad, hay cursos, seminarios, ¿te hubiera gustado hacer un doctorado? Porque tu vida es muy académica también. Sí, pero el problema radica en que hay momentos para hacer algunas cosas, y cuando, digamos, te pasa ese momento ya el doctorado, se vuelve muy puesta arriba desde otras perspectivas de sobrellevar. Entonces, digamos, vos, la sensación que yo tengo, digamos, o sea, vos tenés que agarrar, meter todo en un trancaso, por decirlo de alguna manera, y entonces eso después permite, digamos, llevarlo mejor. O sea, ahora cuando vos, o sea, te dedicás a otras cosas, el doctorado implica estar con un régimen de vida que es áspero y, digamos, a mí no me resulta difícil estudiar, pero, digamos, me sería bastante tedioso tener que soportar el colateral, por decirlo de alguna manera, por lo que implica en términos de resignar de algún tipo de actividad. O sea, si conforme, digamos, te vas haciendo más grande... Es más complicado. Y se vuelve más complicado. O sea, por ejemplo, hoy, digamos, hoy a mí me resultaría, te diría, prácticamente imposible, porque implicaría no poder estar con mis hijitos de cuatro patas. Entonces, digamos, ¿entendés? Es más, o sea, si me dedicara a un doctorado, digamos, en general, digamos, financias con una beca, y la beca, digamos, te alcanza para llevar un tipo de vida muy, muy austera. Entonces, digamos, o sea, es muy complicado, es muy complicado. O sea, entonces, digamos, a vos te... Entonces, a mí, mirá, yo, por ejemplo, estaba, digamos, tenía toda esa exposición internacional en ICC, en el B20, digamos, en el G20, era asesor en diseño de políticas económicas del G20, o sea, estaba en el World Economic Forum, y yo dejé de todo eso, básicamente, porque no soportaba cómo lo extrañaba a Conan. O sea, ahora imagínate que además me hizo abuelo, y, digamos, o sea, no solo me tengo que ocupar de Conan, tengo que estar pendiente también de Murray, de Milton, de Robert, de Lucas. Entonces, o sea, digo, no estaría dispuesto a negociar eso, ¿me comprendés? Sí, sí. O sea, me tendría que dar una beca muy especial, donde, digamos, o sea, tendría que poder vivir con todos ellos, y además, o sea, tendría que convencerle a mi hermana que se venga, y con mi sobrinito de cuatro patas también. O sea, es, digamos, inviable. O sea, no creo que nadie, digamos, esté dispuesto a financiarme ese tipo de cosas. O sea, me encantaría, pero no creo que, digamos, en el régimen de becas que hay, eso no parece estar factible o disponible. Estamos conversando con Javier Milley, vamos a escuchar el primer tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias, Brown Sugar, los Ronnie Stones. ¡Suscríbete al canal! 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 Si bien esa es una versión de 1972, que es muy buena, ese, digamos, es el tema por el cual, digamos, me convertí en un stomp. Es decir, fue el primer tema que a mí me conmovió para volverme stomp. O sea, básicamente, para un cumpleaños me prestaron el video de una recopilación de los stomp que se llama Rewind, y ahí está justamente Brown Sugar, nada más que es la versión, digamos, de 1977, la de Love You Live, pero esa no está disponible en video. Por eso, digamos, por eso, digamos, por eso teníamos esta mano la de 1972, y nada, me pareció formidable ese tema, y de hecho, cuando yo tenía la banda de rock, o sea, Everest, abríamos el recital con Brown Sugar, justamente. ¿Te hubiera gustado ser músico? ¿Seguir esa carrera que habías empezado con Everest? Mira, Dios, me divertí, duró ese momento, estuvo bien, y el tema es que la pasión de la economía le ganó a todo. Pero siempre tenés en mente volver a rearmar algo. No, 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 ¿sabés qué no? Es más, de hecho, volví a cantar hace un tiempito, cuando estaba saliendo con Daniela, Daniela hizo un recital, y nada, y como a veces cantábamos canciones juntos, hicimos la canción Paisaje, que la original es de Franco Simón, lo que pasa es que anda a cantarla como Franco Simón, que la hice, digamos, con el formato de la versión de Gilda, que, digamos, me resultaba más accesible, pero, y después, me acuerdo que fuimos un día al programa de Guido Casca, y ahí hicimos, no, ella imitó a Shakira, y yo imité a Leonardo Fabio. Así es que, pero, pero fue divertido cuando canté con Daniela, o sea, lo que pasa es que fue muy divertido todo ese proceso, pero era más una cosa así pintoresca, porque, bueno, nada, digamos, acompañándola a Daniela, ¿no? Pero en algún momento coqueteaste con la idea de hacer algo con Érica García, también, hacer un poco de rock mezclado con economía. Sí, en un momento estuvimos conversando esa idea con Érica, porque Érica también es libertaria, y el tema es que, bueno, después, o sea, no pudimos compatibilizar los tiempos y, sobre todo, digamos, el nivel de obligaciones mías que son un delirio, por el momento son un delirio, o sea, ahora, digamos, que tenemos el Zoom, digamos, es una cosa más razonable, pero la realidad es que, en general, es bastante caótico todo ese proceso, o sea, la verdad que parecemos con mi hermana la banda viajera, damos vuelta por todos lados, viendo presentaciones y todo ese tipo de cosas, o sea, la verdad que, bueno, eso, pero si vos te fijás, de hecho, mis ponencias, mis presentaciones, tienen el sentido de un recital de rock and roll, es decir, y la forma en la cual la gente se expresa respecto a mi llegada y a mi ponencia y todo, se parece mucho a un recital de rock. ¿Qué te pasa ahora? ¿Qué sentís que todos estos tiempos que estuviste en el teatro y que pudiste tener una cercanía así con el público, ahora obviamente cortada por la cuarentena, e incluso hiciste la presentación de tu libro también como si fuera una obra de teatro? ¿Qué es lo que te atrae? ¿Qué sentís en el escenario? Mira, el caso de lo que fue el consultorio de Emilei, la verdad que fue una experiencia maravillosa, que tuve la posibilidad de interactuar con gente muy talentosa, como es el caso de Diego Zucalesca y el caso de Claudio Rico, obviamente también estaba mi hermana en el espectáculo, fue una muy linda experiencia, yo me divertía mucho y era una forma también de dar la batalla cultural, porque en el fondo lo que yo ahí presentaba era una charla de economía, pero en formato con humor, o sea, obviamente yo no era el que ponía el humor, o sea, el humor estaba a cargo de Zucalesca y a cargo de Claudio Rico, pero de hecho lo vamos a volver a hacer el consultorio de Emilei, vamos a hacer una suerte de consultorio de Emilei recargado, y la realidad es que era un producto muy interesante, porque vos ibas, te informabas sobre cómo estaba la economía, pero además al mismo tiempo te matabas de la risa, entonces es como que era muy muy divertido, obviamente la obra cambiaba recurrentemente, se iba actualizando con el correr de la coyuntura, y después también nos divertíamos mucho en el escenario, yo recuerdo que un día, por ejemplo, en San Bernardo, digamos, yo nunca respetaba la letra, eso era un clásico, pero había días que estaba más ordenado, o sea, había días que estaba menos, y un día, digamos, no solo que yo estaba desordenado, sino que además, o sea, Claudio Rico estaba absolutamente enchufado, entonces, nada, la obra se había vuelto absolutamente inestable, se iba para cualquier lado, y Zucalesca se enojó en el medio de la obra, y la paró, y paró la obra, paró la obra, dijo que si no hacíamos algún esfuerzo por tratar de volver a la letra, él se iba, o sea, se enojó, digo, mirá que Zucalesca es un tipo maravilloso, es amigo también, y la verdad es que fue la primera vez que con Claudio dijimos, uy, lo fuimos al carajo, o sea, y entonces, claro, porque Zucalesca, digo, la obra, en realidad, yo hago desde un papel de que es una suerte de analista, y Zucalesca es un cliente, de un paciente que viene con una cuestión, digamos, de que está angustiado y preocupado por lo que pasa en la economía, entonces viene y me pregunta a mí, y cada vez que menciona algún personaje de la actualidad, entonces aparecía Rico haciendo esa imitación, entonces, por ejemplo, aparecía Cristina Fernández de Kirchner, Néstor Kirchner, Macri, Carrió, bueno, digo, o sea, Julio Bárbaro, más, o sea, era verdadera, más cool, era un espectáculo, Bonnelli, o sea, era Scioli, o sea, me voy acordando, la verdad que era muy divertido, bueno, y después es más, en el remate me imitaba a mí, y entonces se hacía un desafío de quién era el verdadero Millet, si era el Millet que hacía Rico, o Dios, y era yo, y la realidad es que nos hemos divertido muchísimo, y la gente, digamos, pero se descortillaba de la risa, cuando terminaba la función, bueno, yo me quedaba prácticamente dos horas haciendo selfies con cada una de las personas, o sea, era muy gratificante, algo que también pasa en los, en mis presentaciones, porque vos pensás que nosotros en el teatro, digamos, lo llenábamos con 400 personas, pero yo de repente voy a dar conferencias en algunos lugares, y oscila entre mil y dos mil quinientas personas, entonces, está bien, son eventos de otras características, ¿no? Pero, pero, digamos, entonces, yo estoy acostumbrado a toda esa situación, y de hecho, por el tema de, de esto del coronavirus, o sea, hubo que suspender la gira, y por ejemplo, nosotros teníamos, pactado en Bolivia, digamos, hicimos cinco presentaciones, cuatro de mil personas, y un cierre en Santa Cruz de la Sierra, en una suerte de, de estadio, de microestadio, ¿no? O sea, para cinco mil personas, y también teníamos planeado ir a Chile a hacer una presentación también, en un teatro para cinco mil personas, o sea, estamos, digamos, o sea, se están generando verdaderamente un clima muy interesante, en toda América Latina, teníamos cosas pactadas para Ecuador, Perú, Paraguay, teníamos algunas cosas en América Central, que ahora no recuerdo bien, y teníamos también una parte de la gira en Estados Unidos, que implicaba estar en Miami, en New York, y en Washington, o sea, D.C., ¿no? Y bueno, y después la otra parte de la gira, íbamos a estar en, en, en Italia, y en, y en, y en España, y en España íbamos a estar en Barcelona, y en Madrid, o sea, tío, es casi como, si vos te fijás, o sea, es como un tour, digamos, de una banda de rock, nada más que yo voy y hablo de economía, estamos conversando con Javier Milei, vamos a hacer una pequeña pausa, en un minutito más, volvemos con más Voces y Memorias. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con ECO, siempre la verdad y la mejor información. Descarga gratis de tu celular la aplicación ECOMEDES. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación ECOMEDIOS. Podés vernos en vivo en ECOMEDIOS.COM ECOMEDIOS.COM Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Contestador 5254-2353 Voces y Memoria. Una hora con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte para pensar desde una óptica diferente. Seguimos con más Voces y Memorias conversando con Javier Milei. Cuando uno ve tu obra, tanto Pandenomics, el libro que está por venir, pero la presentación que hiciste hace unas semanas, y te escucha generalmente en televisión, en radio, tu opinión, queda bollando la pregunta, ¿te gustaría? Porque vos criticás muchísimo a los políticos, en Pandenomics los matás directamente con todo lo que es el manejo de la pandemia que han hecho en la Argentina y especialmente en muchos otros lugares del mundo, la Organización Mundial de la Salud. ¿Te gustaría tener algún cargo político? ¿Ser diputado, senador, o como te dicen por todos lados, mi ley presidente? A ver, yo, la realidad es que estoy muy comprometido con la batalla cultural. Es decir, yo creo que Argentina viene de más de 90 años, te diría casi 100 años, de adoctrinamiento, digamos, la verdad que la educación pública se convirtió en una máquina lavadora de cerebros, y, bueno, eso, digamos, ha impregnado en las personas las ideas socialistas y a raíz de eso, eso implicó un conjunto de instituciones que ha llevado a que el país se empobreciera tremendamente. es el primer punto que tendría para decirte. Ahora bien, en función de eso, yo te diría, lo que creo es que hay una función que a mí me gustaría tener, a mí me gustaría ser presidente del Banco Central para eliminarlo, y para erradicar definitivamente la inflación en la historia argentina, y que, obviamente, si eso tomara lugar, uno se encontraría con un caso donde, por más que yo no vaya a ir a buscar la política, la política me va a venir a buscar a mí. Entonces, la realidad es que, fíjate esto, cuando vos mirás las distintas marchas aparecen muchos carteles que se identifican conmigo, ¿no? Es decir, no solo la gran proliferación de banderas amarillas, sino que, digo, las banderas anarcocapitalistas, sino que, que además consignas, ya sea, o digamos que me reclaman como presidente, sino, digamos, el tradicional viva la libertad, carajo, y, pero, fíjate que, que yo, digamos, intento ser respetuoso de la gente, y yo no me, no he ido a las manifestaciones, o sea, por distintas cuestiones, primero, por el hecho de, digamos, que me parece muy valioso ir capturando los testimonios de lo que va diciendo la gente en las manifestaciones, cosa que no podés hacer si estás en una manifestación, o sea, porque ahí te vas a enterar solo de cosas en ese lugar. Y segundo, porque no me cae muy simpático que haya políticos tratando de apropiarse de eso, ¿no? O sea, a mí, verdaderamente, lo he hecho por Brandoni me pareció literalmente vomitivo. Ahora, sos muy crítico de la situación argentina, de la decadencia argentina, como lo has dicho más de una vez, ¿en algún momento pensaste en irte? No, no, porque justamente a mí me divierten las batallas que todo el mundo considera imposibles. ni siquiera a los 33 años cuando te quedaste sin laburo y tuviste una gran crisis, ni siquiera en ese momento. No, digo, la seguí remando. O sea, con lo cual, digamos, eso a mí no me, o sea, a mí me gustan los desafíos, o sea, cualquiera que lo ve de afuera considera que el desafío es imposible. Por eso, digamos, me resulta tan atractivo. Por eso, uno de los tantos apodos que tengo es el Quijote libertario. ¿Cómo? Porque, digamos, tratar de impulsar las ideas de la libertad en una economía tan enferma de colectivismo, claramente, es una Quijotada, ¿no? O sea, y la verdad que uno, yo de estas últimas marchas las he vivido, digamos, con mucha alegría y mucho optimismo, digamos, porque nunca imaginé ver a la gente pidiendo por las ideas de la libertad con tanta claridad, ¿no? Pidiendo, digamos, por la libertad, pidiendo por poder salir a trabajar, pidiendo por el trato igualitario frente a la ley, la verdad es que pidiendo por el respeto de la propiedad privada, por lo tanto, o sea, yo sinceramente he visto esto con mucha, mucha alegría, con una gran dosis de optimismo, por lo que, por más que vayamos camino a la peor crisis de la historia argentina, creo que es tremendamente valioso que se esté impulsando en la sociedad un cambio de visión, una perspectiva distinta sobre la cuestión cultural. Antes hablabas de que el primer año de tu carrera como estudiante de economía lo hiciste en paralelo con tu carrera como futbolista, donde eras arquero de Chacarita Juniors, ¿cómo era ese vestuario y esa vida de un futbolista en Chacarita Juniors que nada tiene que ver con un estudiante de economía? ¿Cómo te sentías en ese mundo donde estabas pasando de un mundo del fútbol al mundo del universitario? Mira, lo primero que te diría que no iba a ser ni el primero ni el último que estudiaba una carrera mientras que digamos como ese jugador de fútbol claro, o sea, el mejor ejemplo de todos es el doctor Bilardo, ¿no? digamos, o sea, y no solo él, digamos, Madero también, o sea, era que él después siempre estuvo con Bilardo y más acá en el tiempo también tenés el caso de Fernando Redondo, o sea, con lo cual, digo, y Redondo no es que, digo, terminó jugando acá nada más, terminó jugando en el Real Madrid, así es que en ese sentido te diría que, pero, digo, yo creo que también son tiempos distintos y requieren otro tipo de compromiso, pero no compromiso por el que vos no estés comprometido con la situación, pero yo, digamos, yo jugaba de arquero, entonces yo entrenaba seis horas por día, o sea, es bastante anómalo el puesto del arquero en el fútbol, de hecho, es el que tiene una personalidad marcadamente distinta, ¿no? Porque vos pensás que todos se visten de una manera, el arquero se viste de otra, los jugadores de campo juegan con el pie, el arquero juega con las manos, o sea, es el único jugador que si se equivoca, digamos, es gol, o sea, tiene una lógica totalmente distinta, tenés un entrenamiento totalmente distinto, entonces, es como que es un puesto, digamos, bastante raro dentro de, implica, de hecho, una personalidad bastante particular, porque pensás que los otros diez están vestidos iguales, y el arquero está vestido distinto, o sea, digo, la gente a veces no toma conciencia, eso es una personalidad bastante particular, pero también implica un entrenamiento distinto y una carga horaria distinta, y además, yo, digamos, no soy una persona de una altura, digamos, porque hay arqueros que, digamos, pasan de taquito el metro ochenta y cinco, entonces, en ese caso, yo, además, tenía que tener una cantidad de entrenamiento adicional por la cuestión de que no era tan alto, ¿no? Entonces, eso me requería también de mucho más entrenamiento, entonces, era, digamos, era muy difícil de sobrellevar una situación de seguir jugando al fútbol y lograr un rendimiento de excelencia en lo académico, y cuando después encima me fanaticé, digamos, y me dio ganas de escribir y todas esas cosas, bueno, claro, obviamente, ahí eso implicó dejar de lado el fútbol, ¿no? O sea, porque además, el punto es que, además, a mí me gusta más la economía que el fútbol, esa es la realidad. Estamos conversando con Javier Milley, vamos a escuchar el segundo tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias, Rip the Joint, y otra vez los Rolling Stones. ¡Gracias! 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 Escuchábamos a los Rolling Stones la versión de Rip the Joint, tema que eligió Javier Milley para esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué este tema? Bueno, Rip the Joint es el segundo tema de la cara A del disco 1 de Exil of Mind Street. un disco de los Rolling Stones de 1972 probablemente o sea uno de los si no es el mejor álbum de los Rolling Stones le está cerca o sea probablemente digamos la gran mayoría de las personas que le gustan los Rolling Stones te diría que claramente es el mejor disco de los Rolling Stones o sea es un disco doble digamos un disco que además tiene el atractivo que dada la abusiva y obscena presión fiscal que existía en Inglaterra en ese momento los Rolling Stones se habían ido a vivir a Francia y estaba y está grabado en unos subsuelos en unos sótanos en Cosas ¿no? en Francia y Rip Disjoint que es el segundo tema del lado A del disco 1 es una maravilla es una maravilla o sea tiene una poleta es una es una planadora o sea y lo es tanto en estudio como en vivo o sea es un tema a mí me parece formidable antes comentabas que a los 12 años descubriste que querías ser economista antes a los 11 años ¿con qué soñaba ese chico de 11 años más allá de lo de la economía que habías descubierto ¿con qué soñaba? ¿cómo era tu tu infancia en ese momento? Mirá yo digamos o sea a mí me resultaba atractivo digamos lo que implicaba digamos el motivo por el cual digamos a mí me parecía interesante estudiar economía era para hacer plata digo eso fue lo que me hizo elegir por ese lado también podrías haber querido ser comerciante digo no bueno pero me gustaba hacerlo desde la economía o sea yo un día creía que pasaba por la economía y después que no son los mismos motivos que después me apasionaron cuando digamos o sea entré en la universidad que ahí ya me empezó a gustar la economía por sí misma o sea es algo sustancialmente distinto y de hecho digamos como efecto colateral o sea yo trabajé mucho tiempo haciendo cosas de finanzas de hecho por ejemplo digamos cubriendo las empresas de acero digo fui rankeado como el mejor analista del mundo desarrollé métodos de evaluación digamos o sea aquí se mejora sobre los libros de textos digo y eso digamos lo he presentado por ejemplo en en el MIT sí digamos o sea yo había ido a dar una conferencia en en Harvard digamos sobre crecimiento económico y después o sea monté la misma presentación para para presentar el digamos los desarrollos que había hecho en el campo de las finanzas y y además o sea lo hice digamos trabajando también en lugares importantes ¿no? digamos como sea el caso de Chevisi como sea el Máxima Ficotapé digamos o como digamos en Corporación América así que en ese sentido es más yo desarrollé una metodología para evaluar empresas reguladas algo que desarrollé cuando participé defendiendo al país en los juicios del CIA vale la pena aclarar que Argentina había violado los contratos y que esos juicios los tenía que perder inexorablemente y básicamente lo de lo que se trataba era de minimizar el número y en los cinco casos que yo participé el juez terminó fallando el número que yo propuse y no el número que proponía la demanda y del otro lado no había chicos menores había había gente muy muy pesada o sea digo el otro lado no era que eran pibes que no sabían sumar y en los cinco casos que a mí me tocó participar los cinco casos el juez falló el número que yo propuse ahora pero todo eso a lo de chiquito ni lo pensabas o sea no que como como era que era lo que vos pensabas o que soñabas ser más allá de la economía cuando cuando hablabas con los juegos tus amigos yo quiero ser astronauta vos policía yo quería ser economista porque te dedicaste mucho tiempo al fútbol sí está bien pero me me gustaba el fútbol quería jugar al fútbol y al mismo tiempo digamos o sea quería ser economista o sea sabía que la 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 carrera de jugador de fútbol termina en una edad muy temprana del ser humano entonces la verdad es que vos no podías o sea decir no bueno yo la voy a dedicar a jugarme al fútbol y lo podés hacer pero digo aparte era como tirarse sin red ¿no? porque sin tener otra contención por otro lado es como que se te hubiera se complicaba entonces en ese sentido porque además también vos no tenés que mirar el caso del exitoso porque esa digo porque eso digamos vos cuando estudias distribución del ingreso digamos se llama un equilibrio que es el que gana se queda todo entonces así como vos ves las personas que triunfan en el fútbol hay un montón que quedan en el camino por eso y eso digamos o sea pensá digamos cuántos jugadores tenés de elite contra los que están digamos dentro de las digamos divisiones de segunda tercera ¿no? o sea entonces o los que mismos ya directamente están en el fútbol amateur entonces yo en ese sentido tenía claro que no podías poner todos los huevos en la misma canasta o sea era una forma de tener un reaseguro y el tema es que lo que se iba a convertir en el reaseguro se convirtió más importante que el principal por decirlo de alguna manera que era a lo que más tiempo le dedicaba que era el fútbol pero pero bueno nada parte de la de la vida Javier Milley muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche de Voces y Memorias no por favor ha sido un verdadero placer muchísimas gracias a vos nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la operación técnica Carlos Heinze y Gerardo Subirana en la edición Javier Martínez nos vemos la próxima semana chao probá Viajo Expresso el café 100% natural en cápsulas compatibles compra online en tienda viajo.com.ar con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626 de Palermo Viajo Expresso el verdadero sabor del buen café ¿ya descargaste la app cuenta DNI en tu celular? con cuenta DNI del Banco Provincia podés pagar en más de 20.000 comercios adheridos de forma rápida simple y segura para más información ingresa en bancoprovincia.com.ar el banco de las y los bonaerenses para todos los argentinos ¿sabías que VOY es la primera low cost de combustible y que tendrá más de 100 estaciones a lo largo del país? ya abrigo en 11 Junín Tandil Realicó Azul y Chipoleti el futuro llegó con energía posible accesible y de todos para más información ingresa a www.voyconenergia.com.ar o envía un mail a info arroba voyconenergia.com.ar voy con energía en Edenor estamos siempre cuando el país nos necesita poniendo nuestra mejor energía acompañamos al IBIME del CONICET en sus tareas de investigación Edenor es tu energía la mejor energía argentina estudia actuación en timbre 4 niños adolescentes adultos dirección Claudio Tolcachir informes en www.timbre4.com